Lina, vuelvo con tu móvil al centro, caro adelante. Yo le dije que quería mostrar algo grande. Sí, una cosa, ¿qué es eso? Muy grande. Ah, bueno. Son langostas. ¿La langosta? Pero son langostas muy grandes, Lagarto. Sí. Abrí un poquito, Marti, disculpa, ¿no? Abrí un poquito porque vea que lo hemos puesto aquí en esta... en esta... cosita para transportar... este... comida. La verdad, Lagarto es impresionante. Esto está pasando en Quilino. Bueno, arrancábamos esta nota hace un rato con algo así de picardía, ¿no? Bueno, esto es una plaga que están viviendo los vecinos de Quilino. Y una vecina, Elvira, se acercó aquí a nuestro móvil porque, bueno, fuiste ya cansada, obviamente, le está comiendo todas las producciones. Usted es productora de oliva, le están comiendo todas las plantas. Es pequeña productora también de cabras. Se están quedando sin nada para alimentar las cabras. Bueno, se vino para acá, se vino para el Senasa. ¿Qué le dijeron? Hola, buenos días. Sí, yo vine al Senasa a pedir ayuda realmente porque hace aproximadamente un mes tenemos esta plaga. Es una plaga. El cielo está surcado de estos bichos gigantes que caen, se comen todo. Y bueno, vine a pedir ayuda a Córdoba. Sé bien que el intendente ha pedido una ayuda, pero aún no ha llegado. Y no podemos seguir esperando a que alguien le pida autorización a otro para... No, nosotros necesitamos ayuda ahora. Yo le estoy pidiendo al señor gobernador que por favor nos ayude. Necesitamos fumigar a través de avionetas, helicópteros, algo. ¿Qué le dijeron en el Senasa? En el Senasa no me pueden dar ninguna ayuda porque ellos dicen que no tienen la maquinaria competente para realizar esa tarea. Me mandan a que los bomberos de Quilino, ellos tienen las maquinitas. El bombero no puede hacer nada porque esa maquinita también la tengo yo. Pequeñas mochilas que uno puede fumigar desde abajo. Exacto. Y no sirve, no sirve. Necesitamos que se... Es todo... No digo el departamento de Chilín porque no llega a Dianfunes. Yo ayer he andado recorriendo y no llega hasta Dianfunes la plaga. Sí es como en la zona lo que es todo de Quilino, en los campos. Ahora, Elvira, me imagino que la preocupación es grandísima a nivel... Uno hoy lo toma con picardía, esto de mostrarles algo tan grande, ¿no? Pero me imagino que la preocupación económica, ustedes son familias de pequeños productores. Exactamente. Yo soy una pequeña productora de Villa Quilino. Tengo plantas de olivos. Ya arriba las copas de los olivos están todos comidos por estos bichos. Caen y se comen lo que encuentran. Ayer me comieron toda la lechuga que encontraron. No me quedó ninguna planta para el remedio. Obviamente que, por ejemplo, con las cabras, ¿cómo las está alimentando usted a las cabras que no tienen pastos? Sí, lamentablemente estamos comprando el maíz, el alfa, porque se comen el monte. El monte está brotando, se lo comen hoy y con los calores allá de más de 40 grados. ¿Te imaginas? El monte ya no brota de la misma forma. Ahora, Carolina... Sí, Lagarto. Dos segundos, le escucho Elvira. No, no, para preguntarle algún dato, porque la verdad que nosotros no tenemos referencia. ¿Son más grandes que las habituales estas langostas? Así es, buen día. Buen día, ¿cómo le va? Buen día, Lagarto. Así es, son muchos, pero mucho más grandes. Yo le estoy mostrando lo que he podido tomar del suelo. Sí, 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 sí. Pero hay inclusive más grandes todavía. Y los cielos están, pero totalmente surcados, como si fuesen bandas de pajaritos. Sí, sí, las mangas de langostas, las famosas mangas. Pero son langostas. Los lagartos tienen, obviamente que entran en la palma de la mano, van de la punta de acá. Mirá, es increíble. La verdad es la palma de la mano de uno. Mirá, bobo. Sí, completa. Bueno, me imagino que, bueno, preocupados, ¿no? Porque económicamente los está afectando. Y usted me decía, Elvira, que ya había ocurrido en menor escala, pero había pasado ya hace tres años atrás. Exactamente. Hace como tres años, hace como tres años más o menos sucedió lo mismo. Pero, bueno, algunos productores o en ese momento el intendente que estaba hicieron fumigar y no llegó aquí, Lino, la forma que está llegando ahora. Ahora realmente nos han invadido. Nosotros tenemos, la gente tiene que tener en cuenta, señor gobernador, nosotros tomamos agua de vertiente. Gracias a Dios, tomamos agua pura, agua de vertiente. Pero es a cielo abierto. Y si ese bicho cae arriba, obviamente que también vamos a ser perjudicados con el agua. Hay que ver todos los puntos. No sé si soy yo la que veo todos los puntos malos que nos pueden llegar a suceder a través de la... No, bueno, esto es una plaga. Esto es una plaga, está claro. Ahora, al señor intendente, a las autoridades de Córdoba, no nos vayan a visitar solamente cuando necesiten que nos votemos. ¿Qué gestión ha hecho, Lino? Ahora, ahora estamos necesitando ayuda. Ayuda de verdad. El intendente ya hizo, según él, los pedidos de ayuda a la provincia. Ayer lo escuché por la radio local, que él decía que estaba pidiendo, había solicitado ayuda para que nos fumiguen. Pero yo, como productora de la zona, que hace tres años no levanto una aceituna, les pido, por favor, ayúdenme. Ayúdenme, vamos a perder todo, vamos a perder todo. Yo tengo familia, tengo mis hijos, vivimos de esto. Ayúdenme, por favor, ayúdennos a todos los habitantes de Quilino. Tengo mis vecinas que son productores de mandarinas, van a perder todo. Está el fruto recién saliendo, lo vamos a perder. Bueno, Lagarto, yo no sé si esto le pertenece, si la provincia puede hacer algo. Sí, claro. Secretaría de Ambiente de la provincia, si pertenece a Nación. No, 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 no. Chicos, hay plaga de langosta gigantes en Quilino, se están comiendo todo. Los productores ponen en riesgo sus principales fuentes de trabajo, Lagarto. Bueno, muy bien, gracias Carolina. Hasta luego. La verdad que es grande bicho. Qué bichoso, impresionante. Bueno, en una época, en una época, en el campo, en algunas regiones era común que pasaran, les llamaban las mangas de langostas y que para eso se preparaban los agricultores para combatirlas. Yo me acuerdo que andaban con mochilas, inclusive con una especie de lanzallamas. Yo usaba hace muchos años, hablo yo, ¿no? Pero bueno, pensé que esto había pasado, que era una cosa del pasado. Pero fíjense, los bichos tremendos, son devastadores, son devastadores.